vale chavales bienvenidos al canal de goncho gaming si hoy vamos a enseñarles como entre tres tipos que tienen mucha experiencia pueden seducir a una mujer muy fácilmente ustedes vean aprendan disfruten y ejecuten si quieren tener éxito con las féminas a ver la música de telos modo historia historia de la rica vs supermodelo como puede un chino de origen británico seducir una bella morena mientras que un borracho richard está tratando de ayudar u obsticar obstic obstaculizar campero el proceso objetivo tener citas modo personalizado bloqueo consigo cualquier final exterior para hacer el cambio explico rápidamente la situación es la siguiente sos el jesús que está a la izquierda es el que está ahí sos jesús y lo que tenés que hacer es un juego que es elige tu propia historia no entonces básicamente vas a tener opciones para decirle a las minas para que las opciones está desde qué bonita luces a me encantaría que te comas mi verga así de una que lindas palabras sí 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 es un desastre me la voy a coger dice besos con la mirada no está insoportable nada nada le dicen nada 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 ahí va richard let's just focus on the chinese man ah es el profesor de chino chabón sí no está muy ebrio ese tipo man está muy ebrio la mayoría de cíticos piensan lo mismo y no se acerca que vaya a buscar la mina el chino o sea vos le tenés ir esto al chino o sea es como decirle bueno no necesito sí sí que vaya que vaya chavallá para mí sí 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 anda dale le dicen no tranquilo amigo que bien convencido que se fue no no está es malísimo eso decirle que sea bastante sexual porque a menudo los chicos aséticos no son sexuales anda y decirle que le pago la cajera porque le da clases eso es un bot me lo que dijiste anda tenés que ir y decirle te como las tetas hola te quiero comer vale entró voy a hablar gracias por el consejo ahí se viene por favor tomó el último trago a ver desabrochértelo para cubrirte la polla con un cojín y luego destapártela delante de ella sí la E por favor la E amigo sí sí por favor tengo que ver eso aparte el otro no va a entender nada qué hace qué hace no se va a ver la polla este día no pelega no pelega no pelega mira Jesús le gustó la idea no la acosó directamente es un montón amigo se ríe Jesús ¿qué? ¿por qué Jesús se ríe? salió mal eso entonces una apertura sexual vamos a probar si salió mal salió mal si una chica blanca está sentada sola en un restaurante de fusión asiática entonces ella debe estar buscando una polla asiática pero para él es muy malo también ¿qué es el peor? sí él es el peor sí 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 para mí quiero ver la de la breve ópera por favor incomodísimo le gustó eh canta bien sí sí ya estuvo bien no no bravo no la ves no la vas a recansar qué incómodo te estén filmando así le gusta a él hace una foto igual le gustó eh sí muy bien el aprochese eh me voy a entrar con esa un capo un capo un capo y porque es un simpático o no 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 está en su casa gente el momo muy cerca no Jesús está viéndole la conversación técnicas sexuales antiguas No es como hoy. Ya fue. Bueno, soy un experto en muchas cosas. O sea, está muy mal para seguir. Depende de cómo lo diga. Sí, sí. Depende de cómo lo diga. Claro. No, me vean como lo dice. Es un mirador. Me vean como lo dice. No. Ah. No, no. No, gracias. Espera un minuto, te vas a ver con un hambre. Si no pincha. Si no pincho. Sí. B. So your friend is coming. Is it a guy? Like, do you have a boyfriend? It's really none of your business if I have a boyfriend. Wow, no para onda. It's really none of your business. Para mí, decirle a vos. I organize events. So, mainly use of events. Claro. Enseñarle a decir me gustas. ¿Cómo la Z significa eso? Ni qué hablar. Donald Trump. Posiciones sexuales. Fortnite. Fortnite tiene que ser 100%. So, do you play video games? Not really, no. I'm not really into video games. I'm really into video games. Like, this one I play called Fortnite. Okay. I think you should try it out sometime. Basically, like, you play in a room for other people. And you have to build a fort. And then you have to keep the zombies out. Oh, zombie. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Es el primer Fortnite que salió. It's Riddick. Yeah, sounds fun. And so, is there anything else you do in the game? You build a fort. So, igual le copó ahora. Yeah, like a base. What do you build that of? Se está... Para mí un poco... Se lo se hundea. Se hundea. Pero bien. Amigo, con la hija de puta que es. Se quiere morir, amigo. Para mí está en un intermedio. Es el pro capítulo. La verdad que es bastante flojo. Se le seca la vagina. O sea, intermedio. Is it a girl? Or...? Ayaka. Good. Ah, guay. Tenía que hablar de Fortnite normal. No, fue por todo. I have an action name. ¿Qué le dijo? Si alguna vez salió con un asiático. Acusarla inmediatamente de hacer una cita para hacerla sentir culpable. Acusarla de que es vacío. ¿Qué dice? ¿Fuckin' racista? No! Aparte de rey, lo lejé. Ah... Ah... 24. Y nunca has dated a un asiático. ¿Qué? ¿Qué? No he dated a tantas personas. Vienes a un restaurante asiático. Y te vas a comer una salada. Ah... Si, si. ¿Estás racista en la comida? Estás feliz de usar nuestros restaurantes, pero no vas a... Si, si, si. No te vas a sacar un asiático. Hi, hi Mary. ¿Cómo estás? Dos por nueve. Dos por uno. Ah, pero yo me la puedo ganar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Más arriba! ¡Qué besos! ¡A ver muchisos! ¡Que vea quien despertó! ¡A ver muchisos! 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 No sabes si soy una piuda negra. No sabes si soy un chabón todavía. Eh... Y yo le diría... Vamos a... Se me chupa la pija. Yo le pondría esta por ahí a otro capítulo. Está quemando el cerebro de este hijo de puta de chino. Excitarla mostrándole visualmente lo que le harías a su coño. ¡Oh! Pero acá son todas... Son todas heavys acá. No, no. La D está muy... Son todas heavys acá. Madre la D. Hablando de comida. Puedo enseñarte una técnica antica técnica usando chopsticks. ¡Con palillos! ¡Mmm! ¡No! ¡Está muy bien eh! ¡Terrible! ¡Es buenísimo! ¡No! ¡Estuve bien! ¡No está nervioso! ¡No está nervioso! Elige tu foto de Tinder. Foto de un modelo masculino árabe. Para mí... Para mí la del masculino... La D va a estar bien. O sea, vos querés trollear de entrada. Sí, modelo masculino. ¡Ah! Llegó su cita. Y no le va a querer. Acá estoy. Estás visitado. No, la foto es durísimo. Comparando ahí... ¡Ah! No te veas como tu foto. Admití un error de este asistente personal. Yo banco eso. Para mí... Esto es para ir a la web. En medio de lavarse la mano, pero... Fue. Pero con estilo. Claro. Alagarla diciendo que luce como tu hija. ¡No, no! ¡Eh! Preguntarle si todavía es virgen, es letal. Y es que... Que vida te guarda desubicarse... Es increíble. Tú hiciste una buena decisión en estar. Y... Tú hiciste a Mahmoud. Muy feliz hoy. ¡Ay, Dios! Your inner beauty shines true. Flacco, le estás mirando la goma de que... No, a mí se le salen los ojos, literal, eh. Sí. Va a quedar sin ojo. Claro, para... O sea, buscar... Hacer así, como para escucharla. Después te volvés y ver si ella tipo... Hace lo mismo. Ah, a ver. O sea, para verla. Para verla. No, pero mira cómo lo hace. ¡Noooo! Ah, si yo salgo, me levanto y me voy corriendo, amigo. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, piso los labios también. Finge que si es una empresa en el presidente Robert... Sí. La empresa. La labia, celo a la bebida. De, de, de. De, ok. Mirá. Quiero ver qué le dice. ¿Hola? ¿Miley? ¿Quién es eso? ¡Naaa! No sabés. Mi amigo. Robert Mugabe. No vas a querer. Tu amigo es Robert Mugabe. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡El león, nena! ¡El lion, nena! ¡El lion, nena! Me lo usemos algo suave si te pueden manotear y danza. A ver ese marre que viene a la garompa, ¿no? ¡Bueno! 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 Amigo, spawneó Norto en la pantalla y él gritó. Fueron dos estímulos muy fuertes a la vez. Yo banco la de, o no, contacto visual un poquito ahí. No sé, vos sos el experto en el lugar. A ver, yo suelo ir bastante seguido. Vos sabés que fue. Igual, o sea, tampoco hay que chamullar tanto si... O sea, las minas están para eso. ¿Cómo, cómo? ¿Las minas en general decís? No, la de ese lugar. No, sos un atrevido. Están trabajando. Bien, buen approach. ¿Han just arrived? ¡Oh! ¿Por qué no me chupás la garra? Nosotros habíamos la hora, pero vos no te caga atrás. Mi nombre es Amber. Am... ¿Eres a c***? Sacar tu peni para mostrarle que eres un mejor stripper. Para mí es esto. Listen, I'm sure you're a fantastic stripper. Very beautiful, sexy girl. Estamos jugando con Jesús ahora, dicen. Check this out. ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! El río colombiano se le ríe y le toca. Se ríe el pelado. Pero atrevido, amigo. Le cayó. La idea es chamullar a una stripper. Sí. La A es full complejo de dipo. Basta de venta. Acá tendría que decir F. Rumpirla antes de que termine de decir su nombre. Y decirle que no te interesa saber cómo se llama. Que solamente querés chuparle la c***. Bueno, Lambar es barato, así que creo que le das elegido perfectamente. En este juego estoy esperando a mi amigo Mahmoud. ¡Mahmoud! ¡No! ¡Mahmoud! ¡Mahmoud no puede caer! Hay que hacer algo urgente. Ese espacio-tiempo no es para Mahmoud. Bien pedo. ¿Estás un banter? ¡Epa! ¿Dónde vas a ir a la banter? ¿O tienes alguna otra serie de trabajo? Sí, es algo serio. Tengo un negocio de la escuela. Pero estoy bastante relajado en ello. Y también hago algunas... Los pibes. Variety. Somos literalmente nosotros, eh. ¿Eh? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Nosotros! Está bien los streamers. ¡Nosotros, boludo! Los streamers la pegan, amigo. Y... Amigo. Y en la B. Amigo, ¿para qué está morir? En la B, claro. En la B ya está. Déme sé. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! La C es muy bizarra, boludo. Pero puede ser divertida. Corny. ¿Eh? En la mañana. ¿Cuál fue el mejor sexo? Este. ¿Vos, primo? Yo con la B voy hasta la muerte. Decirle que no sabe buen sexo hasta que yo armé contigo. Escucha, Amber. No sabías nada sobre el buen sexo hasta que tenías este malo. No, bueno. No, pero pensé que era al revés. No. No. No, no, no. No, no, no. El mejor sexo que he tenido es con mi ex-mereza. Mi nombre es Agatha. ¿Verdad? 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 Ahí va. Un baile. Está bien. ¿Verdad? 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 No, 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 no. Vamos a ir a la zona privada. Sí, vamos. Vamos. Ah, bueno, bien. Yo también lo que yo. ¡Verdad, verdad, verdad! Sabo el camino. Bueno... F Para mí es muy bueno, ¿no? Ha hecho unos coqueteles. Si estás listo para un oto, ¿por qué nos vamos y quiero un refrigerador. Te haré un refrigerador. Es bien. ¡Sí, sí! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Verdad! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. So just tell me, I have a really good memory What's your number? So it's 2-9 No, no se va a borrar 7-2 1-1 Ok, got it I'll message you later Ámbar No the best thing, do you have a great memory? I think I have a pretty good memory Bueno, pero si vos decís que te lo voy a memorizar, te lo memorizabas Nooo, no Un clip, algo dale Yo creo que es la C No, es la B, no es la C No, no lo noto, no lo noto Es la C, es la C, un chabón lo noto Son las 3.33 Bien, bien, bien Muy bien Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!